Un hogar está a mi lado Hasta que no quiera a Dios Hoy sabrá un montón de amor Cuando por fin se abandó Tu hogar es a mi lado Hasta que no quiera a Dios Hoy sabrá cuánto te amo Cuando por fin se abandó Y nunca estuve tan seguro Amar así sin condición Mirarte mi amor yo juro Mirar por siempre no es unión Hoy te prometo amor eterno Seré para siempre Tuyo en el bien y en el mal Hoy te prometo amor Cuánto te quiero Amándote hasta a mí Tuyo en el bien y en el mal Lo mejor que me ha pasado De verte por primera vez Tuyo en el bien y en el mal Hoy te prometo amor eterno Seré para siempre Tuyo en el bien y en el mal Hoy te prometo amor Cuando te quiero Tuyo en el bien y en el mal Tuyo en el mal